¿Qué historia, eh? María Josefa Fleming, una compañera militante de mucha historia, está en estos momentos... ¿Estás en línea, Mary? Sí, acá estoy, acá estoy. Prometo no cortar. Bien, tenés una promesa importante, que ya es un logro eso. ¿De qué no vas a hablar, Mary? Lo que decía es que es muy difícil hacer una síntesis en cinco minutos de la historia de un compañero de la talla de José Sabino Navarro, que a pesar de haber muerto a los 29 años, tiene una historia, la verdad, muy importante, tanto para el movimiento obrero, para la militancia, como la organización Montoneros, pero bueno, lo intentaremos. Justamente este mes, en agosto, se cumplen los 50 años de su muerte. Fue, como les dije, obrero, militante, fue fundador de la organización Montonera. Su muerte se produce luego de una persecución que podíamos llamarla de película. Fueron siete días donde él y otros tres compañeros militantes Montoneros lograron burlar el accionar de la policía y otras fuerzas de seguridad de toda la provincia de Córdoba. Todo empieza cuando el auto en que viajaban es detenido. Tenemos que recordar que Sabino Navarro ya era perseguido por fuerzas policiales, no solo de Córdoba, sino de todo el país. Ese coche es detenido por un control policial. Ellos iban de Córdoba a Río Cuarto en un Peugeot 504 y además de él estaba Cecilio Salguero, Juan Antonio Díaz y Jorge Cotoni. En ese momento es detenido Cecilio Salguero, pero el resto logra escapar. Entonces se van hacia Berrotarán para tomar un tren a Córdoba. Cuando van a entrar al bar se separan y el primero que sale luego de tomar algo es justamente el compañero Antonio Díaz. Cuando sale la policía lo detiene y lo mata. En ese momento José Sabino Navarro y Jorge Cotoni se escapan por la ventana. Ellos se escapan con la ventana, pero en ese momento ya toda la militancia de la provincia estaba al tanto de lo que estaba ocurriendo. A tal punto que el papá de Capuano Martínez, otro compañero montonero que tenía un camping en la zona, los va a buscar. Pero ellas ahí cuando se escapan del bar toman prestado entre comillas un auto, un Renault 4 y cuando llegan a Santa Rosa de Calamuchita vuelven a toparse con un control. Abandonan el auto y se ocultan sobre el río Santa Rosa, en las piedras del río Santa Rosa. Caminan hasta Altagracia y se encuentran con un paisano. Ellos llevaban ya como dos días sin comer y sin dormir. Y le dicen, se identifican con el paisano y le dicen que son militantes guerrilleros y peronistas. Y el compañero, el paisano, les da pan de campo y mermelada. A partir de ahí, entre el 25... Se encuentran con una casa vacía en Cerro de Oro. Cuando llegan los dueños deciden irse de todas maneras para evitar cualquier tipo de enfrentamiento. Toman un colectivo en Villa General Belgrano, pero un nuevo control detiene el colectivo. Logran desarmar a los policías y tomar el colectivo. Hacen bajar a toda la gente, pero en ese enfrentamiento a Sabino le dan dos disparos. Uno en el hombro y otro en el pecho. Entonces vuelca el colectivo, chocan con unas piedras. Cuando Sabino se ve herido, le dice al compañero Jorge Cotone. Yo de esta no me salvo. Vos te tenés que ir. Jorge le dice no, de ninguna manera. Y Sabino, como era él, le dice yo soy el jefe. Esto es una orden. Cotone sale, se va y al poquito tiempo escucha dos disparos. Termina ahí una semana de fuga. Porque cuando se va Cotone, al poquito tiempo lo detiene una tatrulla y él cae preso. Pero recién un muest después, un paisano ahí en la zona, en el paraje de Agua Negra, encuentra un cuerpo. Era el cuerpo del negro Sabino. Recién lo identifican como cerca de 15 días después. Y paradójicamente es otro compañero más al que le cortan las manos. Se supone que para identificarlo. Lo entierran en el cementerio ahí de la zona. Pero en el año 1974, por injerencia del compañero Oscar Videgain, en ese momento gobernador de la provincia de Buenos Aires, y Ricardo Obregón Cano, logran recuperar su cuerpo. Ricardo Obregón Cano era gobernador de la provincia de Córdoba. Recuperan su cuerpo y lo traslada al cementerio de olivos. Bueno, ese es un poco el final de esta historia. El tema es, ¿quién era José Sabino Navarro? Era un compañero de muchísima tradición. Voy a contar un poco quién era José Sabino Navarro. Él había nacido en Corrientes en el año 42. Era hijo de una familia muy, pero muy humilde. Su papá era analfabeto. Su madre había estado gravísimamente enferma. Y salvó su vida gracias al avión que Edita, por intermedio de la fundación, la trae a Buenos Aires, la operan y ella se salva. A partir de la vuelta de su mamá, la situación económica en Corrientes era muy grave. Entonces decidió mudarse a Buenos Aires. Él contaba que su papá lo llevaba a escuchar los discursos de Perón y que el 10 de junio de 1956, cuando se producen los fusilamientos de José León Suárez, en realidad fue el 9, el 10, el papá lo lleva a los basurales a ver si había algún compañero que hubiera sobrevivido a los fusilamientos. Realmente muy fuerte. A los 12 años, también por esa situación económica de la que hablamos, empieza a trabajar en una fábrica textil, en la famosa algodonera textil. Cuando termina el servicio militar, empieza a trabajar en beca, de Eus Cantábrica Argentina. En ese momento, en el ESMATA, estaban las elecciones y él apoya a José Rodríguez, el dirigente famoso, dirigente del ESMATA. Pero después de que, según la historia, y esto fue así, si Rodríguez y la conducción de Eus MATA negociara dos huelgas con los dirigentes, él decide irse y en realidad también Rodríguez lo echa del gremio. No sin antes que hubiera una histórica pelea donde parece ser que Sabino le da una buena paliza a José Rodríguez. Pero bueno, a partir de esa experiencia, él se plantea que las limitaciones de la lucha fiscal, como único medio para lograr un cambio en las estructuras de este país, eran muy limitadas. Forma parte, en ese momento, en el 68 y en el 69, estamos hablando, de lo que era la juventud obrera católica. Participa en el primer congreso del peronismo revolucionario y en el plenario peronista de Pajas Blancas en Córdoba. También ahí forma parte de la conducción de Montoneros. Es uno de sus fundadores. En realidad, sus jefes eran Aval Medina y Ramos, pero en el enfrentamiento famoso en William Morris, donde son abatidos, él estaba y se salva porque literalmente atraviesa una ventana. Ahí mueren estos compañeros y él ejerce a partir de ahí la conducción de Montoneros. A principios de los 70, la organización lo traslada a Córdoba y bueno, a mediados del 71 es la historia con la cual empezamos esta crónica. Mi hijo Sabino lleva su nombre en homenaje a este enorme compañero, que no... inolvidable. Bueno, muchas gracias. Bueno, Mary, la verdad que conmovedor. Muchas gracias, muy clara. Y les decimos... Tenemos incluso ahora, ya que estás en línea, quiero hacerte llegar también el mensaje de una oyente que dice, gran programa genética, necesitamos el testimonio entre generaciones para combatir la disolución de nuestras historias. Gracias, abrazos, Laura. Así que te estaba escuchando, Laura, bueno, en esta historia que nos trajiste en el día de hoy, en esta historia de historias desobedientes de Sabino Navarro. Así que te agradecemos muchísimo. Gracias, Mary. Gracias por... Bueno, gracias a... Gracias a... Gracias a ustedes. Chau, chau. Bueno, un abrazo. Un abrazo. Bueno, estuvo Mary Fleming en historias desobedientes con la historia de Sabino Navarro. Un compañero de Conducción Nacional de Montoneros. Exactamente. Y les decimos a los oyentes y a las oyentas que pueden escuchar nuevamente este testimonio a través de las redes, porque allí va a estar el recorte por el canal de YouTube, Radio CUT, la página, y también va a haber un episodio Spotify, porque la idea es recopilar todas estas historias. Radio CUT, la página,